Sin embargo, la resistencia fue férrea. El estado del pueblo así lo demuestra. Mientras que el enemigo, a la fuga, busca salvación en dirección a la cercana Borjas Blancas, los que no han logrado huir son trasladados a campos de concentración. Seguir adelante. No detenerse más que lo indispensable. Preparar la nueva marcha y prepararse en la certeza de la victoria para nuevas y peores batallas. Pero esta vez, el avance ha sido casi sereno. Y ahora finaliza con el ondear de la bandera nacional. Seguid avanzando. Un desnivel y una conquista. Y luego nuevamente en marcha por el camino que es un sendero de victoria. El camino de victoria. Así, la meta de este sendero se alcanza también pronto. Tarragona añade una hoja de laurel a la corona de los conquistadores. Pero aún quedan nuevas misiones por cumplir, orientadas hacia el objetivo final, Barcelona. La operación ya ideada sobre el papel se pone pronto en práctica. El ataque contra Igualada se desarrolla en toda su complejidad. Desde el automóvil, que se ve obligado a usar a causa de una herida reciente, el general Gámbara dirige las operaciones que aceleran la caída de los suburbios, donde los legionarios empezarán su marcha triunfal a través de toda la ciudad. El general Gámbara y el Estado Mayor español acuerdan, sobre los planes ya trazados, las últimas disposiciones para la ocupación de la ciudad. Empieza la hora decisiva del avance nacional hacia Barcelona. Los objetivos militares del puerto han sido ya alcanzados por la aviación legionaria. Las llamas reducen en una implacable destrucción todo lo que podría favorecer la resistencia de los rojos. Ningún día como éste dejará tanta huella en el recuerdo de los barceloneses. Ningún día como éste infundirá en ellos mayor entusiasmo ni mayor reconocimiento entre los barceloneses. Todo legionario es un padre, un hijo, un hermano. Y las vuestras de amor y de júbilo llegan a las calles que, casi tres años después, vuelven a ver la imagen de Cristo. Un clima de auténtico y justificado delirio. De un género muy diferente es España, una grande y libre. Producida en 1939, una vez terminada la guerra, y dirigida por Giorgio Ferroni, uno de los mejores cineastas del Instituto Luce. Con su tono triunfante, la película resulta a veces grotesca. Está dedicada fundamentalmente a la toma de Barcelona y a los ultrajes perpetrados por los republicanos a los lugares de culto. Es un gran elogio del falangismo y de la contribución fascista a la victoria. La célebre secuencia de las torturas a la que es sometido un nacional por parte de la policía comunista es poco convincente, si bien en la realidad sucedieron cosas peores. Esta guerra fue una lucha increíblemente sanguinaria y feroz, con atrocidades inenarrables, cometidas por ambas partes y más de un millón de muertos. El ministro de Asuntos Extranjeros, Galeazzo Sciano, visitó España una vez terminada la guerra, y en un informe para el Duce describió la crueldad de la venganza de los vencedores. Todos los días se ejecutaban en Madrid 200 fusilamientos, 150 en Barcelona y 80 en Sevilla. Los documentos diplomáticos publicados por el Ministerio de Asuntos Exteriores documentan los numerosos intentos italianos de moderar a los franquistas. Algunos llevan la firma de Sciano, otros del mismísimo Mussolini, muchos del embajador italiano Cantalupo. No obstante, no consta que los franquistas hubieran dado mucha importancia a estas protestas. Últimos días de la Barcelona Roja. Desesperados llamamientos fraticidas encienden siniestramente las murallas de la ciudad, incitando a la población a resistir absurdamente. Mientras que en las calles, trastornadas, se levantan nuevas barricadas. La vida ciudadana perturbada por el caos bolchevique debe afrontar nuevos sufrimientos. Todo aquello que aún conservaba una aparente normalidad es sacrificado en un intento cuyo propósito delictivo convierte en víctima a la población que no tiene culpa alguna. El terror, la miseria, las penurias han aniquilado a estas mujeres y a estos niños, que obedecen mecánicamente órdenes que no comprenden. En otro lugar, la risueña pasionaria se ríe y el Gobierno Rojo celebra banquetes al son de la música. Tras el manjar empiezan los discursos. La ministra de Sanidad Pública y el presidente Azaña en persona pronuncian e intercambian, con un florido estilo, mensajes de complacencia por la brillante obra desempeñada a favor del pueblo. Mientras tanto, talleres y fábricas permanecen obstinadamente inmóviles. Ante sus puertas cerradas, se concentra la espera sin esperanza de aquellos a los que les fue prometido un paraíso y se les dio la ruina. Esta gente a la que el hambre ha echado a las calles se aglomera ante las miserables tiendas de alimentos. Pero las provisiones son escasas y muy pronto la persiana se baja ante la decepcionada esperanza de aquellos que han quedado excluidos. Es duro para los adultos. Es duro para los ancianos, cuya resignación aún les ayuda a resistir. Pero para los más pequeños, solo el instinto es lo que les habla y pide urgentemente lo que hoy también se les niega. Reina el desánimo y la desolación. Lo poco que hay cuando hay se comparte piadosamente con el más necesitado. Una sola ciudad y documentos precisos, implacables y acusadores continúan acumulándose contra la criminalidad roja. La furia de los milicianos, desencadenada desde el primer día contra las iglesias, no desiste en su objetivo de devastación y profanación. Se alza contra la catedral mutilada el irreverente pero vano desafío del saludo comunista. Al impulsivo escarnio, la solemnidad de la muerte responde con su sorprendida inmovilidad, que debería sonarles a advertencia a los vandálicos perturbadores. Que destruyan las iglesias si quieren, pero ¿por qué destruirlo todo? Puesto que muchas cosas son transformables en dinero, saquear todo lo posible es mejor que eliminarlo. Y los tesoros artísticos que adornan las iglesias pasan a formar parte de un ilegítimo botín, donde hay sospecha de transgresión cae implacable la checa. Un adiós mudo, sobre el que pesa la certeza de no volver a verse nunca más, es todo lo que se le concede al prisionero. Carrera de Saragosa, en esta callejuela solitaria, se esconde la checa para cumplir sus crímenes bajo una apariencia de justicia. En un tribunal de candilejas, ante la absoluta indiferencia de los improvisados jueces, se celebra, con un procedimiento más bien sumario, un juicio que no pretende otra cosa que arrancarle al acusado la confesión de otros nombres. Así, con un simple gesto, al desgraciado a quien ya se considera condenado, es trasladado al antiguo convento de la calle Val Bajó y transformado ahora en cárcel. Una celda le espera, donde ante la imposibilidad de caminar ni moverse, el prisionero se ve obligado a sentarse en un taburete de superficie inclinada, mirando al suelo. Una luz implacable que empieza a oscilar sobre los cuadros blancos y negros, con un ritmo monótono y obsesivo, junto a una melodía incesante y punzante que captura la vista y lacera el oído de la víctima hasta el espasmo, se encargará de provocar la pretendida confesión. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero alguno de estos desventurados resiste. En este caso se aprieta el gatillo del terror, normalmente infalible. Se estimulan fusilamientos, de los que el condenado oye cada detalle. Si esta prueba también fracasa, se pasa a otras falsas ejecuciones, pero esta vez sobre la persona del prisionero. La certeza de la suerte que le espera, el aparato, los lúgubres preparativos, tal vez hagan más mella en su sistema psíquico que los tormentos sobre su resistencia física. Aquí la crueldad de los verdugos rojos alcanza el máximo de la sutileza. Si la descarga eléctrica no es suficiente para causar la muerte, basta sin embargo para provocarle al torturado espasmos semejantes a los que provoca la agonía. Frente a tanto sufrimiento, una sola opción tienen los que se quedan. Abandonar la casa, la ciudad, sobre la que pasa como un vendaval el terror rojo. Pero esta huida duraría poco. Ya la aviación legionaria, anticipando la marcha liberadora de las tropas, domina el cielo de Cataluña. Ya las águilas de acero sobrevuelan la ciudad esperanzada. Hay que aplastar la resistencia. Y un huracán de fuego se cierne sobre los objetivos militares del puerto, barriendo todo lo que podría ayudar a los rojos a obtener nuevos aprovisionamientos, lo cual prolongaría esta lucha fraticida. Desafilada y torcida, la espada blandida por el marxismo catalán en nombre de una falsa ideología no seguirá hiriendo mucho más tiempo. Ahora los acontecimientos se desencadenan. Esta ciudad martirizada, que desde lo alto parece extenderse en un silencio de muerte, vibra con la esperanza de la llegada de las tropas liberadoras. La gran ofensiva de Cataluña está en pleno desarrollo. Nada conseguirá detener el irresistible avance de los legionarios. El obstinado bombardeo del Ebro, que destruye las últimas posiciones válidas del adversario, allana el camino para la marcha de las columnas legionarias, que avanzan velozmente a pesar de los últimos obstáculos de una defensa perfectamente organizada. la realidad es orarse yapida sobre la была. El Evangelio de frodo y lathonera dejó que cerro se está 움직itará. hl y lo desee y lo desee la primera vez y te lo desee Ave'll La bandera de España y la de Italia ondean al sol mientras caen los últimos símbolos de la tiranía. ¡Barcelona ha sido liberada! Alegre es el regreso tras la breve ausencia. España renace y la confianza parece comunicar sus colores a la naturaleza que se enciende en una promesa de primavera anticipada. Junto a las legiones, la vida ha vuelto a Barcelona. En el primer día de ocupación, mientras en la retaguardia el servicio logístico tiende sus ramificaciones hacia la ciudad, los legionarios comparten su comida con la población hambrienta. Pan común y hermano, fraternamente compartido y consumido. Las alas de la guerra se han trasladado a otro sector. Ahora es un avión civil lo que ameriza en las aguas calmas del puerto. Es el primo, un artefacto italiano. Allí, donde antes de la intervención legionaria no llegaban más que artilugios de muerte, ahora llega comida para todo el mundo. Son barcos italianos que traen los primeros auxilios, las primeras provisiones para la ciudad. Bajo los colores de la bandera italiana y alrededor de los legionarios que alegremente se encargan de la distribución, la multitud se amontona feliz. Los niños ya pueden aguardar tranquilos. Su espera no será en vano. La auténtica alma española, que ni siquiera en las horas más tristes perdió su innata religiosidad, de nuevo puede acercarse libremente a Dios. Un altar de júbilo ha sido levantado rápidamente en una iglesia que los rojos habían destinado a almacén. Fuera de la iglesia, otra señal inequívoca de la reconstrucción. El auxilio social espera a los más pequeños para conducirlos a uno de los muchos comedores de la institución en el barrio chino, el barrio popular del puerto. Estas mismas instalaciones que ayer hospedaban a los sujetos más exaltados del movimiento anarquista catalán, hoy resuenan por la risueña algarabía de los muchachos que reclaman con impaciencia un almuerzo a la altura de su apetito. Una fe, una patria. El templo de la Sagrada Familia presta su escenario simbólico al orgulloso saludo de los jóvenes farangistas que marchan formados por la ciudad. A su paso desfilan los escenarios famosos de la Exposición Universal del XXIX, el Palacio de Exposiciones, las fuentes luminosas sobre la montaña de Montjuic y, como transformados por el nuevo júbilo que anima calles y plazas, los itinerarios más característicos de Barcelona, desde Plaza España hasta las Ramblas o la Plaza Cataluña. La bandera nacional descubre el Cristo de Lepanto, sustraído al clero en una de las profanaciones rojas y hoy donado a la Nueva España, que ante la Sagrada Figura ha querido celebrar una solemne misa de nueva consagración en la Plaza Cataluña. Bajo el símbolo del Redentor se recompone la centenaria unidad religiosa de la nación rescatada, así como, en el símbolo de la falange, ésta reencuentra intacta su comunión social. 21 de febrero de 1939, 100.000 hombres, con la intrépida división Vittorio a la cabeza, se preparan para desfilar ante el generalísimo Franco que llega entre dos alas de legionarios inmóviles ante el presente Narmas y escoltado por un espléndido cortejo de marroquíes a caballo. A su lado cabalga el general Gámbara, comandante al mando de las fuerzas legionarias. Altas ovaciones saludan la aparición del caudillo en el Gran Balcón. Las notas marciales de Giovenetza anuncian a las tropas legionarias, precedidas por el general Gámbara. Así pues, tras el estandarte del comando, llegan tropas voluntarias, sus colaboradores más inmediatos. Precedido por el estandarte de la división, comienza el desfile de la victoria. Los oficiales marchan a la cabeza de los batallones. Diecinueve batallones desfilan formados y compactos, con casco y uniforme de guerra, armas automáticas ligeras y pesadas, recién salidas del barro de la trinchera, de la atmósfera ardiente de la batalla. Las tropas proceden desenvueltas y marciales, elegantes y altivas. Un espectáculo de impecable precisión, de impresionante potencia militar. Tras los flechas negras, verdes y azules, representados por otros batallones, empieza el desfile de las artillerías y de los grupos de vehículos. Síntesis fulgurante de la fulgurante guerra moderna. A las conmovedoras notas de la marcha de Ibersagieri, secciones motorizadas de esta especialidad gloriosa, desfilan ligeras por la larga avenida, que se anima con el hermoso ondear de plumas. La marcha no se detiene. Lo que queda aún por recorrer, será superado de un salto, que conducirá a la meta definitiva, Madrid. Con la entrada de las tropas liberadoras, la ciudad que había visto la última resistencia de los rojos, se convierte en la tumba del bolchevismo español. En un clima de Popeya, se concluye uno de los capítulos más magníficos de la historia de la civilización. Una civilización por la cual todo sacrificio de sangre es una semilla fecundadora de nuevas y más altas conquistas. Los novios de la muerte, producida por la INCOM de Alessandro Palavicini, es una pequeña obra maestra dedicada a la función desempeñada por la aviación italiana en la guerra. En su realización, el director Romolo Marcellini y el operador de cámara Mario Caraberi participaron durante tres meses en combates en el cielo español. La película empieza con el bombardeo de los rojos sobre un pueblo en el que se está celebrando una procesión religiosa y termina con la exaltación de los pilotos fascistas que combatieron con valor contra una aviación mucho más fuerte. Las tomas son muy buenas y el guión fue escrito por uno de los mejores corresponsales de guerra italiano, Gian Gaspare Napolitano. El resultado final es una narración de la guerra tensa y dramática. Es el mito de la guerra aérea a modo de las epopeyas de los antiguos caballeros, sin mácula y sin temor. Es el segundo invierno de guerra. Desde los Pirineos a Andalucía, a lo largo de 1.500 kilómetros, un millón de hombres combate con desesperación. Pero la España nacional continúa su hazaña secular. El frente queda cerca de este pastor aragonés. Su pueblo celebra una procesión religiosa en memoria de los caídos. Nada puede turbar el fervor y la piedad de esta sociedad cristiana. Pero 2.000 veces, la rabia de los rojos ha bombardeado las poblaciones. La muerte llega desde arriba. En Zaragoza, en un día como este, fue bombardeada la procesión de la Virgen del Pilar. Es el segundo invierno. La lucha es dura. Encarnizada, inexorable. Se desarrolla sin interrupción. La tercera batalla por Teruel tiene lugar en los alrededores de la ciudad mártir. He aquí a los heridos de esta lucha turbia y obstinada. Cada día recibe el nombre de una batalla. Alfambra, muletón, la muela, el cementerio viejo, celadas. Amontonados en los accidentes del terreno, los refuerzos esperan la hora del último ataque, la hora de Teruel. En este viejo vagón de lujo se encuentran los mandos de la aviación legionaria que ha asegurado a los nacionales el absoluto e indiscutido control del aire. He aquí el jefe de la aviación nacional y el jefe de la aviación legionaria. La comunicación con las escuadrillas es constante. Los mandos dejan ahora el comando para visitar los campos de aviación. Es desde Logroño donde los bombarderos pesados S-81, puño de hierro de la aviación legionaria, despegan hacia objetivos lejanos. Este aparato es el veterano del tercio. Uno de los nueve que en el agosto del 37 empezaron la guerra. La historia de dos años de combate está escrita en su fuselaje. Y fueron estos los aviones que vigilaron el paso del estrecho, desde Ceuta a Algeciras, de los 4.000 marroquíes y legionarios del tercio, el primer cuerpo de expedición del general Franco. despidámosles en nombre de sus batallas. Andalucía, Extremadura, Castilla, Talavera, Toledo, Guadarrama, Madrid, Belsite, Brunete, Santander, Gijón. La gran cabalgata continúa y a la vanguardia se halla el grupo de caza. 580 aviones rojos han sido abatidos por estos novios de la muerte. Aquí tenemos a su comandante. En la carlinga de su aparato lleva los distintivos de los tres grupos gloriosos, Aso di Bastoni, Cucaracha y Gamba di Ferro. La alarma se dispara en el campamento del Aso di Bastoni. Despegue de las escuadrillas. Fiat, CR32. Esta asombrosa afirmación de la guerra española es amenazadora. Y ahora la cucaracha. Hubo una época en el que todo el cuerpo de caza legionario se llamó la cucaracha. Ese nombre se lo dieron las banderas del Tercio que marchaban por la liberación del Alcázar alegremente impresionados por el brío, la desenvoltura y el enorme valor del grupo de caza. Gamba di Ferro también se pone en marcha. Esta insignia tiene una historia heroica. Su primer comandante regresó un día de un duelo aéreo con una pierna destrozada por la metralla, ganándose la gloria y la medalla de oro. Es la primera vez que este heroico soldado sale del hospital de Zaragoza. Antes de regresar a Italia ha querido despedirse de sus compañeros. ¡Adiós, fieles camaradas! ¡Duros combates! ¡Adiós, gamba di ferro! Desde Aragón a los Pirineos y desde los Pirineos a la costa de Levante los cazas escriben sobre los cielos de España ¡Por aquí no se pasa! Mientras tanto, la máquina de la ofensiva nacional sigue avanzando. El destino de Teruel está a punto de concluirse. Y he aquí la infantería española, esta heroica infantería de Galicia, de Pamplona, de Navarra y de Castilla. Esta raída y sucia pero maravillosa infantería que ha maravillado al mundo. Estos soldados que se enfrentan a la nieve con las botas rotas y se dirigen hacia la ciudad que hay que liberar, hacia Teruel. La aviación legionaria mientras tanto ejecuta incansablemente sus acciones. Este es el comando del bombardeo rápido, los S-79. Radio Nacional. Ha terminado el programa especial dedicado a los combatientes. La velocidad de crucero es de 400 kilómetros por hora. La amplia autonomía de vuelo y el formidable armamento convierten estas máquinas en un instrumento decisivo en la guerra española. Una vez superadas las cotas altísimas de las sierras aún nevadas, descienden hacia los lejanos objetivos. Sobrevuelan Teruel. Aquí vemos la ciudad fantasma, desolada como una necrópolis, abandonada, vacía como una concha sobre la arena. En ella están puestas en este momento todas las miradas de la España nacional. El enemigo invisible está en los alrededores, al acecho, parapetado en las colinas, apiñado en los camiones, en la retaguardia, escondido, traicionero, repartido por el espantoso valle de la muerte. El campo de aviación ha sido alcanzado. Bajo las precisas bombas, el terreno enemigo se vuelve horrendo como un valle lunar. el cerco enemigo se debilita. La tierra aragonesa está bajo hierro y fuego. Una nueva oleada de S-79 le corta al enemigo las venas de la comunicación. Dentro de las máquinas de guerra, cada hombre ocupa su sitio. Ese es el objetivo. El bombardero apunta bien. ¡Aprieta el botón y da en el blanco! Los cazas legionarios montan buena guardia. La tierra se abre como un cráter. Los rojos emprenden su huida. Llega el momento de los 65 de asalto. Es necesario llegar sobre el enemigo mientras huye para evitar que pueda recomponerse. Pero ya los cazas están en la retaguardia. ¡Los avista! Es una columna de convoyes donde se amontonan los milicianos derrotados. Buscan escapatoria por la carretera de Sagunto. Los cazas se lanzan en picado hacia la carretera. El enemigo es perseguido, ametrallado. Es preciso no darle paz, ni tregua, ni respiro. El escuadrón de los 65 llega compacto. Los camiones de los milicianos se apiñan en un trágico desorden en la plaza de este pueblo desolado. Es la derrota roja. El cordón enemigo ha sido quebrado. La infantería se despliega tenazmente para el último ataque. Los tanques operan por las colinas, arrollan los últimos focos enemigos de resistencia. Pero ya la batalla está ganada. Desde este momento Teruel ha sido agregada a la España madre. Son los soldados de la vieja guarnición de Teruel que entran en la ciudad con la avanzadilla. Observen estas escenas. Es la primera vez en esta guerra que un operador de cámara ha podido acompañar a las tropas desde tan cerca. Todo se desarrolla en la primera media hora de ocupación. La vida se reorganiza en medio de los escombros. Gracias. 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 La pesadilla que ha durado todo el invierno se ha acabado. Vamos a las Baleares. El aire del Mediterráneo es suave, tibio, brillante. Mallorca. De los horrores de la guerra no se libró esta formidable isla. En agosto de 1936 tres cuartas partes de Mallorca estaban en manos de 6.000 anarquistas catalanes. Una escuadrilla de hidroaviones rojos desde Punta Mer se levantaba todos los días para bombardear Palma sembrando el terror entre la población. Entonces, un grupo de pilotos legionarios llegó a la isla, destruyó los hidroaviones y apoyó las acciones terrestres de los nacionales. Los 6.000 milicianos abandonaron la isla a toda prisa. Una semana le bastó a la aviación legionaria para deshacerse de los rojos. A partir de entonces, en Mallorca, el ala legionaria se levanta todos los días, ataca la costa de Levante, destruye sistemáticamente puertos, fábricas de armas y explosivos, depósitos de gasolina y de gas, vías de comunicación, vías ferroviarias, puentes, viaductos y talleres de montaje de aviones rojos. En un vasto y sincronizado movimiento desde los campos del continente, otros aparatos despegan y destruyen los centros vitales, obras bélicas, concentraciones militares, fortificaciones, depósitos de la camsa, puentes, vías de tren, campos de aviación. Desde las islas y desde el continente, la élite de la aviación del Tercio tiene la entera España Roja bajo su dominio. Cuando los aviones regresan y el tren de aterrizaje toca la hierba del suelo, vemos cómo acuden nuevos grupos de jóvenes. Son los motoristas, los armeros, los armadores, los electricistas, los hombres de los servicios, los especialistas, protagonistas anónimos del episodio. Son ellos los que se encargan con celo del mantenimiento de los aviones. En su disciplina, en su abnegación, está el secreto de la continua eficiencia legionaria. La violencia legionaria Cuando los aparatos parten hacia nuevas y lejanas operaciones, es el propio jefe de la aviación del Tercio quien da ejemplo. Toda la España Roja se encuentra bajo el martillo formidable de la aviación legionaria. Los puentes y las vías de tren, puntos clave para el tráfico y el aprovisionamiento, forman parte de los objetivos principales, pero apuntar, disparar y destruirlos requiere una pericia y una precisión de tiro perfecta. La reacción antiárea es siempre intensa, rabiosa. Miren estas pequeñas nubes que flotan ligeras en la estela de los bombarderos. Son la metralla de los tiros de interdicción. El objetivo ha sido alcanzado. Cientos de arriesgados vuelos de guerra ejecutados a toda costa, dispuestos a cualquier sacrificio. La aviación legionaria empuja su acción hasta el corazón de la intención enemiga, desconcertándola, inhabilitándola, destruyéndola. La fuerza de tierra, nosotros con suil a la izquierda, ambos de tierra, fountain e humiltiándola a la parte superior ferna, susturtiéndole. Las c hitائiles y están llegadas Pourquoi Terra peleanza err Sincón, that's para que solo hay un buen creche que es el delicioso. Con la primavera vuelve la ofensiva nacional. Avanzan los legionarios del cuerpo tropas voluntarias italianas. Son los días del Ebro. Las líneas enemigas arden en llamas por las explosiones. Estos son el Comandante del Cuerpo Legionario y el Estado Mayor Italiano en el puesto de mando. Ha llegado la hora H. El jefe de la División de los Flechas da el pistoletazo de salida, el ataque de la infantería a las posiciones rojas delante de rodilla se emprende con la confortación de los pequeños y rápidos tanques de la legión. La tropa ligera se distribuye a modo de abanico por el terreno. Mientras van llegando los refuerzos que acuden ordenadamente a la retaguardia. Comienza esa grandiosa marcha de guerra que llevará a los valientes de las legiones negras a bañarse en el Mediterráneo. Es la flor del voluntariado y de las brigadas fascistas italianas que ha ido en socorro de la tierra española. Veteranos de Málaga, Guadalajara, Bermeo, Bilbao, Santander. En este momento dos divisiones legionarias se dirigen al combate. Pero he aquí que salta la alarma por un ataque de la aviación adversaria. Los rojos. Se da la alarma. Las baterías antiaéreas entran inmediatamente en acción. Los cazas rojos se escabullen siniestramente entre los disparos antiaéreos. Las tropas corren a refugiarse en la cuneta de la carretera y por los campos. La reacción de la metralla antiaérea actúa rápidamente. Las baterías antiaéreas se aceleran el fuego. La alarma ha dado sus frutos y los rojos se alejan. Pero entre las nubes aparece la escuadrilla legionaria. Miren bien a estos hombres. No dejarán escapar la ocasión de obligar a los rojos a combatir. Y con un gesto del comandante se lanzan en picado para cortarle el paso al enemigo. Descienden como posesos desde 5.000 metros. Las dos formaciones se enfrentan. Saltan chispas. Cada hombre mantiene su posición. La apuesta de este terrible juego es la muerte. El combate se fracciona en decenas de pequeños combates. El cerco de los legionarios tiene al adversario entre las cuerdas. El enemigo no se lo espera, pero acorralado ya no puede librarse. Está obligado a combatir. Un caza rojo ha sido alcanzado. Se cae, se estrella. Otros dos aviones, otros dos hombres se enfrentan. La nueva victoria es celebrada por la infantería, que desde cada rincón de este enorme anfiteatro natural asiste al combate. La nueva victoria es celebrada por la infantería, que desde cada rincón de este enorme anfite. La España Nacional escucha todos los días en la radio el parte oficial diario. Esta es la plaza de Zaragoza. Combatiendo al enemigo en el aire, se han derribado hoy 11 aviones, 5 de tipo rata y 6 curtis. Dos cazas no han regresado a nuestros campos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.